Muy buenos días a todos. A continuación expondremos la aplicación y eficiencia de los Arrays de hibridación genómica mediante SNPs CMBs en dismorfología. A continuación mi compañero les dará una introducción. La tecnología de microarrays de SNPs y CMBs permite el análisis de genoma completo mediante una plataforma de gran reproducibilidad y exactitud, a cuya información se accede con una actualización continua. Esta se basa en el análisis genético de dos tipos de polimorfismos. El primero es el SNP o Single Nucleotide Polymorphism en inglés, el cual es una variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base nitrogenada. El conjunto de estas variaciones se distribuye por todos los cromosomas, tanto en regiones codificantes como no codificantes. Tradicionalmente se les atribuye frecuencia superiores al 1% en población general, siendo muy variables según las características y los grupos étnicos. Aunque cualquiera puede estar relacionado con un rasgo de enfermedad, los localizados en regiones intrónicas o intergénicas y habitualmente los más frecuentes y similarmente distribuidos entre poblaciones son los más útiles para incluir en las matrices de genoma completo. Por otra parte, un CMB o Copy Number Variation en inglés se refiere a la variabilidad en el número de copias de algunos segmentos del ADN que presentan múltiples regiones génicas. Habitualmente se presentan como un alelo o tres o incluso pueden ser multialélicas, con alto rango de número de copias. Su análisis masivo y homogéneo por el genoma permite la hibridación del ADN genómico usando matrices fabricadas con fotolitografía, donde las sondas que los genotipan se sintetizan sobre un soporte de cuarzo en el que pueden fijarse hasta 3 millones de sondas diferentes y su análisis ofrece información acerca de las características estructurales del genoma. Actualmente están disponibles varios modelos de microarrays de SNPs y CMBs de genoma completo con diversa densidad y distribución de las sondas. En el ámbito del diagnóstico clínico ya constituyen una estrategia de gran eficiencia tanto para la detección de microduplicaciones, microdelecciones, pérdidas de heterocigosidad y bisomías uniparentales, como para el diseño de estudios de asociación. En la siguiente imagen podemos ver varios de estos modelos de micromatrices de ADN producidos por la empresa estadounidense Afimetrics. Continuando con el fundamento de la técnica, estas brindan datos acerca de la diversidad polimórfica del ser humano. Su objetivo fundamental es lograr el análisis y comparación de cada SNP para evidenciar la existencia de variaciones en el número de copias o CMBs dentro de un gen, ya sea por una microduplicación o una microdelección, con una alta sensibilidad y precisión. Estas matrices resultan de interés para identificar regiones de pérdida de heterocigosidad o LOH, un tipo de alteración importante a tener en cuenta como causa de fenotipos sindrómicos. El array de SNPs CMBs mayormente utilizado es el Citoscan, que analiza la señal de más de 3.300.000 polimorfismos, de los cuales 750.000 son oligonucleótidos para SNPs y 2 millones son sondas para CMBs. 200.000 SNPs y 550.000 sondas no polimórficas detectan un SNP por cada 1.737 bases dentro de un gen. Además, se apoya de la base de datos ISCA, que es un consorcio de estándares internacionales para arrays o matrices citogenómicas. El proceso de pre-PCR se da en el instrumento AVI-2720 y la amplificación por PCR en el termociclador AVI-9700. Para asegurar que el resultado del array es óptimo, se emplea el horno de hibridación GenChip Hybridization Oven 645, cuya plataforma controla los valores de diferenciación de genotipos que deben ser de mayores o iguales a 15, la calidad de mapeo con un valor óptimo menor o igual a 25 y la desviación estándar de las ondas que deben ser menores o iguales a 12. Luego de realizarse el control de calidad, se captan las imágenes obtenidas por los lectores de señal GenChip Scanner 3007G System. Estos generan archivos de datos en formato .cel. como se observa en la imagen, esas son unas señales de fluorescencia detectada. Los datos luego se cargan en el software Chromosome Analysis Suite o CHAS, el cual procesa los datos y genera nuevos archivos de extensión .cuhd-cuchp, los cuales se convierten en imágenes del cariograma, el cual exhibe y caracteriza molecularmente los cambios a lo largo de todos los cromosomas. Al procesar los archivos de datos brutos, se presentan el conjunto de delecciones, duplicaciones, mosaicismos y regiones de pérdida de heterocigosidad no identificadas. Como se observa, por ejemplo, en esta gráfica, tenemos el ejemplo de un cariograma de una persona. Aquí se muestran las delecciones en rojo, las duplicaciones en azul y las regiones de pérdida de heterocigosidad en morado. A su vez, programas como el CHAS permiten acceder a información a través de distintas bases de datos. Esto va a facilitar la interpretación de datos y la caracterización funcional de las EMBs. Ámbito de aplicación. En la ley de genoma completo se considera la estrategia analítica más adecuada para el estudio de la base genética de algunas patologías, incluidas las de base genética somática, como las de oncohematologías, pero su principal ámbito de aplicación es en pacientes con fenotipos dismórficos mayormente asociados a trastornos del neurodesarrollo. Para el uso de las matrices del genoma completo se sigue un algoritmo de diagnóstico para pacientes con fenotipos complejos y sin diagnósticos genéticos. Se inicia con la evaluación exhaustiva de los rangos fenotípicos y la valoración del neurodesarrollo, descritos con la nomenclatura de la base de datos, ontología del fenotipo en humanos. Para descartar sospechas de patologías monogénicas se realiza la secuenciación dirigida del gen a pocos genes candidatos. También es esencial descartar discapacidad intelectual hereditaria o no filiada por medio de un cariotipo o estudio del síndrome del X frágil. También se realiza la hibridación de fluorescentes in situ, la amplificación de sondas dependientes o un cariotipo para descartar sospechas del síndrome de microdelección o microduplicación. Si no se detecta ninguna de las anomalías mencionadas se aplica a las matrices de genoma completo, de SNPs o CNBS en pacientes afectados con discapacidad intelectual de moderada agrave, guía asociada con anomalías congénitas múltiples y o con rasgos dismórficos. Se incluyen también los casos de individuos con trastornos del espectro autista y discapacidad intelectual severa. A estos últimos se puede realizar también una sucesión de nueva generación. A continuación, prosiguiendo con el ámbito de la aplicación, tenemos los cariogramas. Cabe destacar que un cariograma es la colección de cromosomas de un individuo. Esta normalmente se suele representar en una imagen y es utilizada para buscar estructuras o números anormales de los cromosomas. En la ilustración izquierda podemos observar un ejemplo de cariograma. Este cariograma representa al de una mujer con UPD o disomía uniparental. La disomía uniparental se da cuando existen dos copias de un cromosoma que provienen del mismo progenitor. Es decir, aquí por ejemplo tenemos una célula con las copias de los progenitores. Cada cromosoma pertenece a un progenitor. Se da el entrecruzamiento y la división mitótica. Ahora es posible que se den dos casos. La disomía uniparental parcial paterna o materna. Como podemos observar en la materna, el cromosoma es idéntico al de la madre y en el paterno es idéntico al del padre. Cabe destacar que este es un cariograma de una mujer con consanguinidad. Es decir, que sus progenitores fueron familiares o parientes. Y también mencionar estas regiones en morado, que son las regiones de homocigosidad, donde existen dos alelos idénticos en posiciones determinadas. Estas matrices son de gran importancia y son una herramienta esencial en el diseño de estudios, así como en el genotipado masivo de SNPs en el genoma completo. Anticipadamente se debe recordar que varios laboratorios son incapaces de costearse la puesta en marcha y el mantenimiento de la plataforma de producción de datos brutos de esta técnica de microarray. Por otro lado, el uso del software CHAS o Chromosoma Analysis Suite perteneciente a Afimetrics, brinda la posibilidad de realizar un análisis objetivo. En esta imagen se logra visualizar las opciones del software CHAS, cuyos enlaces dan entrada a la información de las bases de datos ISCA, DGV y OMIM para ir desde una CNV identificada y seleccionada. Cabe destacar que este software requiere al menos 8 GB de RAM y un espacio igual o menor a 5 GB. Tanto esta clase de raíz como los de CGH no logran detectar reordenamientos cromosómicos equilibrados debido a que en estos no existe ni ganancia ni pérdida de material genético. Además, las matrices en SNP y CNV no incluyen sondas en regiones ricas en heterocromatina ni en centrómeros, de tal forma que no brindan información perteneciente a ninguna de estas dos regiones. Cabe destacar que en algunas ocasiones su interpretación no puede ser homogénea debido a que suelen detectar, como ya mencioné, un elevado número de variación en el número de copias llamado también CNV. En la imagen en pantalla a la izquierda se denota una duplicación de genes en la cual se ha creado una variación en el número de copias. El cromosoma ahora tiene dos copias de esta sección de ADN en lugar de una. Por aquella razón, el consorcio ISCA ha deseado recopilar, ordenar y difundir la interpretación de datos de CNV, de modo que el diagnóstico y consejo genético a pacientes mejore a gran escala. En la actualidad es una base de datos esencial para el análisis y la interpretación de los resultados de microarrays. No obstante, es siempre utilizado debido a la complejidad que éste conlleva. Muchas gracias por su atención.